Tatiana Rodríguez, VP Senior de Brand Head Kids & Family de Nickelodeon Latinoamérica, repasó para TTV News los 10 años de producción local del canal, que este año prepara nuevos episodios de Kali Smash Up y su primera coproducción con Media Pro, Nubis. Esperamos poder seguir llevando historias latinoamericanas al resto del mundo y seguir generando contenido y talento. La distribuidora sueca EcoRights anunció este miércoles que la exitosa serie turca Elif sigue acumulando ventas y renovaciones en toda América Latina y Estados Unidos Hispano, con 1.200 nuevas horas encargadas por los broadcasters de ambas regiones. El canal argentino Telefe anunció el estreno del drama turco Cara para Ask de Intermedia para el próximo miércoles 14 de febrero a las 22.30 horas. El estreno este martes de Cuerpo de Elif por Antena 3 fue el mejor para una serie de ficción en España desde el 2015, con una cuota de pantalla del 24.6% y un total de más de 4.1 millones de espectadores. Se enciendan las cámaras de El Lobista. La miniserie de 12 episodios, coproducida entre El 13, TNT, Cablevisión y Polka, comenzó sus grabaciones bajo la dirección de Daniel Barones. Saeta Canal 10 de Uruguay anuncia muy pronto el estreno de la adaptación local del formato de la BBC Great Brilliance, adaptado en más de 25 países. En el país se titulará El Gran Uruguayo. Sumate a la conversación y danos tu opinión sobre estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada.